El Centro Histórico de San Salvador es la oficina para Moris Aguilar, un artista salvadoreño que en cuestión de minutos dibuja a personas con tan solo papel y lápiz. La concentración es fundamental para observar cada detalle de las facciones del rostro de sus clientes, para obtener resultados que dejan asombrados a cualquiera que visita la Plaza Morazán. El talento de este salvadoreño tiene su origen en su niñez y perfeccionó sus técnicas al estudiar artes plásticas. Principalmente pinturas, su realismo, pinturas al óleo, al acrílico, pero me dedico más a hacer retratos específicamente. La parte más difícil es hacer niños, porque los niños carecen mucho de líneas y como esto es dibujo, entonces, una persona que tiene, un viejito por ejemplo, que tiene muchas líneas, es mucho más fácil porque son líneas lo que seas, en cambio los niños casi no llevan líneas, hay que ser muy cuidadosos, principalmente por mi técnica que es lápiz graso, entonces es un lápiz muy fuerte. Para este artista del retrato, además del reto de dibujar con poca luz, existen mayores obstáculos. Realmente en El Salvador no existe una cultura de consumo de arte en general, o sea, acá la música, los libros, la poesía, dibujo, pintura, realmente es bien poco desarrollo porque no es habitual que el pueblo lo consuma, es bien poco. A sus 43 años de edad, Mori se gana la vida dibujando y además de su talento, es un experto en generar emociones en quienes deciden ser retratados. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.